Bienvenidos un día más a mi canal, no sé por qué he salido cabezón, pero está curiosa la cosa, ¿no? Está curiosa, soy cabezón, soy cabezón, ya decía yo. Estamos en una experiencia en la cual eres un taxista. A ver el volumen, vamos a bajarlo un poco. Ya está jugando un poquito para ver cómo iba el tema. Vale, millas por hora o kilómetros, kilómetros. Para ver cómo iba el tema. Y bueno, no está mal, está curioso, está curioso. Aquí tenemos nuestros vehículos. Por ejemplo, tengo este, ¿no? Un Honda S2K que tiene 2,2. Es decir, yo ahora puedo ir a recoger gente. Este está muy chulo eso, ¿eh? Pero no pueden superar las estrellas de 2,2. Es decir, fijaros, este también lo puedo pillar. Este también puedo. Vale, vamos a llevarlo. Hola. Te tengo que llevar hasta allí. Pues vamos. No sé si pasa algo por... Chocarte. No pasa nada, me ha chocado la policía y no ha pasado nada. Increíble. Me salto semáforos y tampoco pasa nada. No sé si para atropellar a alguien también ocurre algo. Vale, los tenemos que mantener dentro de la raya verde, obviamente. Vale, por favor. Vale. Listo. Vale, nos da 140 dólares. Perfecto. Ahora tenemos que coger a alguien mínimo de 2,2. Que también lo pone aquí en la matrícula. Bueno, mínimo no, máximo. Obviamente, claro, 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 claro. Entonces, ahora tenemos que ir a buscar a alguien de 2,2. No sé si podemos tener nuestra propia empresa en el sentido de, en vez de conducir nosotros, hacer que, bueno, que trabajen por nosotros. No sé si eso es factible, no lo sé. 2,3. No puedo. A ver, lo voy a intentar, pero no voy a poder. No, no quieren. Por nada. Qué lástima. 3,7. 1,9. ¿Pero caben los 4 aquí? No lo sé. A ver. No, no caben los 4. No caben. No van a creer. Porque no caben. A ver. No, 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 no. Bueno, 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 bueno. Vamos a buscar. Vamos a buscar a más gente. 2,7. No puedo. 1,9 tampoco puedo porque son muchísimos. 2,3 tampoco puedo. De verdad. ¿Puede haber alguien, por favor, por ahí? 2,3 tampoco, tú. No me lo creo. No me lo creo. Eh, 1,5. Uy, que os atropello, tú. Que os atropello. Tengo un cliente allí. ¿Por qué me sale un cliente? Vamos a por él. Porque tiene símbolo y todo de dinero. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos, vamos. No sé, esto va bien nuevo. Es que yo solo he hecho una carrera antes, eh. Solo una. Vale, aquí lo tenemos. 1,0. Vale. No sé si es un cliente potencial. Podría ser. Ah, necesitamos. Me he dado cuenta ahora. Necesitamos que esto suba. Ahí arriba. Vale, vale. Y mantenerlo ahí porque es 1,5. Ah, amigo. Otra vez con la policía. No, tío. Otra vez con la policía. No, no. Voy a dar la vuelta para que suba 1,5. Sí, 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 sí. Para que suba 1,5. Me he chocado, me he chocado otra vez. No sube. Esto no va a subir. Esto no va a subir si me choco. Venga, venga, venga. Vamos a dar la vuelta. Vamos a dar la vuelta. No, si me choco tanto no. Me estoy chocando demasiado. Esto no sube. Esto no sube. Esto no sube. Voy a intentar que suba. Va, a ver si sube. Si voy corriendo por aquí. Sube, sube, sube. No sube. No sube. Claro que no, claro que no. Porque ya te has chocado tantas veces. Que ya no sube, que ya no sube. Pues qué mal, de verdad. Qué mal. Menuda estafa de taxista que soy. Menuda estafa de taxista que soy. En fin. Eh, que sí que sube, que sí que sube. Vamos a... No, no, no. Baja otra vez. Solo sube cuando vamos hacia... Vale, cuidado, por favor. Ya, ya, ya. Mira, si yo tengo cuidado. Si yo tengo cuidado. Si yo tengo cuidado. Mira que cuidado tengo. Mira, 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 mira. Joder. Me he pasado. Soy malísimo. Lo admito. Como taxista no tengo futuro. No en este juego, eh. No en este juego. Madre mía. La carrera más triste de mi vida. De verdad. Construir. Ah, construir oficina para empezar compañía. Pues sí, podemos crear una compañía. Pues me gusta este nombre. O sea, este nombre. Este dibujo y demás. Vale. Vale, vale. Guay, 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 guay. Dos nuevos vehículos desbloqueados. Vale. Mecánicos. Uno. Conductores. Uno. Entregar clientes. Vale. Mejor el nivel de la oficina. Recompensa. También te desbloquean un coche. Bueno, cuatro coches. Para tener cuatro coches, supongo. Vale, vale. ¿Teleport? ¿Para qué? Sí, yo estoy aquí. Claro, claro. Yo estoy aquí. Vale. Empresa. La vemos desde ahí. Coches tenemos estos. Vale. ¿Podemos comprar más coches? Sí. Aquí tenemos a nuestro amigo. Vender coches. Ver los coches. A ver. Este coche es como que... Ah, siete con siete, loco. ¿Y cuánto vale? Vale. Aquí tenemos el precio. Dos mil. Dos mil. Este es el que tengo yo. De nivel uno, por ejemplo. Claro. Se han desbloqueado. Claro. Vale, vale. No es que me hayan dado dos coches. Es que se han desbloqueado dos coches. Entonces podríamos comprar este. Que caen más personas, en teoría. ¿No? O este de aquí. A ver. Bueno, sí. Los dos me sirven. Para llevar gente. Pero el mínimo es la más, ¿no? Sí. El mínimo es la más. Siete con siete estrellas. Aquí pone tres con cero, ¿eh? Interesante, interesante. Vale, 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 vale. Hecho. Vale, pues necesito llevar a un cliente más o algo. Vamos a montar la empresa otra vez. Sí. Teleport. A ver qué podemos hacer aquí. Vale. Podemos hablar con nuestra recepcionista. Tenemos aquí esto. Para editar el logo, si queremos. Haremos las puertas. Perfecto. Aquí tenemos la mecánica, ¿no? Sí. La mecánica. ¿En qué estás trabajando? Nos dice hola, jefe. ¿En qué estás trabajando? Estoy esperando para, bueno, arreglar algún coche roto de la compañía. Bien, bien. O sea, que los coches se rompen. Es decir, si no chocamos por ahí se rompen. Vale, vale, vale. Interesante. Bien, pues lo que voy a hacer va a ser coger a un cliente, ¿de acuerdo? Y ahora nos vemos. Así compramos otro coche, ¿va? Algunos centímetros más tarde. Vale, ya podemos comprar el coche. Voy a comprar el mini. ¿Por qué? Porque me hace gracia. Me hace gracia. Ya está. Modificar. Lo podemos modificar también. Amigo. Vale. Otro y cero de personalización. Vale, nada. ¿Qué tal? Tú, 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 tú. Comprar por 50 dólares. Tengo 118. O sea, o sea, que podemos tener tasa amarillo. O le podemos poner un color así interesante como, no sé. Ah, esto nos podemos porque están bloqueados. Vale, voy a comprar el game pass. Vale. Vale, 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 interesante, interesante. Pues quiero el verde, este chillón, sí. No puedo. Lo ponemos de este color. No queda tan mal, ¿eh? Compró por 50 dólares. Vale, ¿qué más podemos hacer? Volver. Eh, apariencia, materiales, rueda. Uh, se le puede cambiar. Ah, amigo. Hostia. Fijaros la raya esta, ¿vale? Interesante, eh. Interesante. Las ruedas también pueden cambiar, fijaros. Uh, me gusta, me gusta, me gustan. Ruedas clásicas. De rally. Estas están bloqueadas. Tenemos estas también. Uh, y sin pagar estas parece ser, ¿eh? Me recuerda un poquito al GTA, ¿eh? La verdad. Sí, 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 todo se ha dicho. Bien, bueno, le voy a poner esas, sí, ¿por qué no? Eh, le podemos colocar, ¿qué dices, tío? Le podemos colocar el alerón, ¿en serio? ¿Y no nos cobran por esto? ¿De verdad? A ver, queda un poco raro, ¿eh? Colocarle esto, sinceramente. No le voy a poner nada. ¡No! Señal del techo y ya la tenemos. Pero podemos poner otra que sea más chola, ¿no? Uh, eso me gusta. Le voy a dejar eso. Queda un poco hortera, ¿verdad? Sí. Vale, pues le vamos a poner... Tasi, este. Sí. Antes ponía 7,7 o 7,0. No sé por qué ahora no pone eso y pone solamente 3,0. No lo sé. Hostia, podemos bajar la suspensión o subirla. Uh, la bajamos. 100 dólares no me llega. Con nada, no voy a hacer nada. Vale, tenemos... Vale, neumáticos también. Y podríamos mejorarlo con turbo, lujoso. Sí, a lo mejor... Claro, a lo mejor este coche puede subir hasta 7,7 según las modificaciones que tú le hagas. De rendimiento. Pero ahí estamos en la oficina de nivel 6. Obviamente, claro. Por eso no se puede. Vale, 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 vale. Bien, pues entonces... Nos vamos de aquí. Vale, fijaros. Si vende este coche, me dan 1.800. Vendido. Perfecto. Y ahora me tiro de aquí. Me voy a la oficina. Pido mi coche mini. Y vamos a buscar a alguien. Don Cabezón. Se va a subir al coche. Porque menuda cabeza tiene mi amigo. Y 3,0 máximo. 6,9. Pues venga, hasta luego. ¿Podemos llevar a la parejita o a los 3 juntos? ¿A quién llevamos? Va, a la parejita me va a pagar más. Vale, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy bien. Nervioso, nervioso. Porque quiero que me paguéis bien. Y para eso yo tengo que conducir bien. Obviamente. Venga, sube, 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 sube. Giramos. Giramos. Me choco. ¿Qué? Nada. Que ya estamos aquí. Sí. Vale, se ha quedado justo en 1,6. Menos mal. Menos mal que no ha bajado. Menos mal que no ha bajado. No me lo creo. Vale, perfecto. Nos pagan 400 dólares. Genial. Genial. Vale, aquí tengo un 2,5. Tiene unas pintas un poco chungas, eh. Mejorar. Podemos mejorar la oficina. Bueno, pues mejoramos. Vale. Vale, la hemos mejorado. Nos han dado 3.000. El problema es que me he ido. Me he ido de donde estábamos. Me he ido de donde estábamos. Eh, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Mira este. Adiós. Pedazo de coche, ¿no? Y yo voy con la tartana esta. Pero bueno, es mi tartana. A ver qué pasa, eh. 2,8. Me llevo a este. Me llevo a este a dar una vuelta. Me lo llevo, me lo llevo. Oye. Oye, ¿qué? Sí, te llevo ya. Te llevo ya mismo. Pero tienes que mantener ese pago, eh. 1,5, por favor. 1,5, eh. 1,5. Que yo te llevo a tu destino. Pero 1,5. Ahí, ahí. Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. Sube que yo te llevo. Que no baje, eh. Que no baje, por favor. 1,5. Que es dinerito. Es dinerito y necesita dinerito. Pues no sé por dónde salir de aquí. Bueno, sigo por aquí, ¿no? Sí. Pero el GPS no gira. No cambia a la izquierda. Ahora. Vale. Yo es que sigo al GPS. Sí, yo sigo al GPS. Madre mía, cómo corre esto, ¿no? ¿Cómo corre esto? Venga, venga, venga. Se mantiene. Ahí estamos. Que no baje, eh. Vale, no baja, no baja. Se cae en 1,5. Perfecto. Oye, perfecto. Así que me paguen bien. ¿Podemos hacer lo que sea por 3? ¿Cómo? Claro, claro, claro. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Eh, que me ha pagado 2.567. Pero que... ¿Qué narices el pavo este? Eso es que le ha gustado mi viaje, ¿no? Eso es que le ha gustado el viaje. ¿Qué? Vale, nos vamos a llevar a esta, que no sé a dónde querrá ir. Venga. Trabajador. De encantador para montar el taxi. Claro que sí. Cedro, por favor. Pues te llevo para allá. Ah, no sé dónde está, pero el GPS me lo dirá. Sube, sube, sube. Sube a 1,5. Ahí estamos. A 1,5. Es como tiene que ser. Claro. Necesitamos mejores coches, mejorar, etc. Hombre, si soy un taxista aquí... Que ahora conducen mejor que antes. No, me he chocado. Que no baje, por favor. Vale, no baja, no baja, no baja. Ah, genial. 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 No ha bajado, menos mal. 1,5. A ver, me quiero meter adentro, pero me cuesta, ¿vale? Un poquico. Ahí estamos. Ahí estamos. Y me paga 2.300. Pero qué locura. ¿Por qué? ¿Por qué el trayecto es de tan lejos o qué? Me mola, me mola, me mola. Bueno, pues voy a dejar por aquí el gameplay. Espero que os haya gustado. Sinceramente, me da lo posible. Y si ha sido así, ya sabéis. Dejar un like, compartir. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo. Y a cuidarse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!